Usted tiene una multa, usted conoce que en el artículo 392, literal 8, usted tiene una multa, una sanción, por no transitar por donde debe. ¿Usted conocía? No, yo sí conozco eso. ¿No conocía? No. De esta manera, el Departamento de Educación Vial de la Comisión de Tránsito del Ecuador continúa desarrollando la campaña Peatón Imprudente, que consiste en hacer un llamado de atención y entregar citaciones de manera simbólica a los transeúntes que no utilicen el paso cebra. Estamos reentregando a todos los peatones imprudentes, como puede observar, hay muchísima gente de que no transita por donde es. Incluso está la calzada pintada con el paso cebra, pero no obedecen. El semáforo está encendido, tiene las luces respondientes para cruzar, pero sin embargo no lo hacen. Nos hemos visto en la obligación de, por el momento, darles citaciones simbólicas. La calle Guayaquil del Cantón La Libertad fue el punto clave para efectuar la actividad, debido al mayor movimiento tanto peatonal como vehicular. Próximamente, la citación que hoy entregan de manera simbólica se pondrá en operatividad. Próximamente ya la parte operativa de la Comisión de Tránsito ya ejecutará un plan y unas acciones en contra de los peatones imprudentes. Por el momento solamente les estamos advirtiendo mediante esta citación de que por dónde deben transitar, por dónde deben cruzar. Si ya te avisaron y no haces caso, pues lamentablemente le tocaremos también donde más le duele a la gente, el bolsillo, porque nadie quiere pagar una multa innecesaria más aún si es un peatón imprudente. De acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 392 señala en las contravenciones de tránsito de séptima clase, literal 8, la o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de seguridad destinados para el efecto, serán sancionados con una multa equivalente al 5% de su salario básico unificado del trabajador, es decir, 17 dólares. Quienes recibieron su citación manifiestan. Para que las personas tomen conciencia por dónde deben exactamente cruzar o caminar, entonces así se evitan los que son accidentes, pues evitar. Peor aquí ahorita en esta época que anda demanda de mucha gente, entonces compras y todo eso. Hoy la van a citar simbólicamente, ¿no? Así me dicen. Porque no utilizó el paso C. ¿Por qué no lo utilizó? El fastidio del sol y la rapidez de uno, claro, sí. Excelente campaña que están haciendo, porque a veces nosotros no respetamos, como digamos, no pasamos por el paso peatonal, claro. Y a veces por apuro, si no puede, también podemos, como dice aquí el compañero vigilante, que a veces la culpa no tiene el chofer, sino uno mismo, por descuido de uno mismo también. ¿En este caso usted por qué no utilizó el fastidio? Bueno, iba atrás de mi mujer y le iba siguiendo. Informó Zuli Sánchez.